Hola, bienvenidos una vez más a esta clase de inglés. Yo soy el profesor Didier y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema del pasado continuous versus past simple. El pasado continuo y frases con pasado simple. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué pasa con pasado continuo? Y where trabaja con we, you, and they. Acá lo vemos en la pantalla, tenemos I, he, she, it was working. En forma negativa es I, he, she, it wasn't working. Y preguntas, aquí inicia el auxiliar, was he working? Y la respuesta a esta pregunta es yes, he was. Para los plurales, you were working, positivo. Negativo, you weren't working, tú no estabas trabajando. Pregunta con auxiliar, verbo to be. Were you working? Estabas trabajando. Yes, I was. Bueno, vamos a ver unas frases más. El verbo run, try, climb, shine. Para poder armar frases necesitamos los verbos. Frase número uno. The sun was shining in Barcelona. The sun was shining in Barcelona. El sol estaba brillando en Barcelona. Segundo verbo que vamos a usar es run. Conjugado en progresivo es running. At first, Derek was running well. At first, Derek was running well. Al comienzo, Derek estaba corriendo bien. Sentence number three. Gerlín, usamos aquí el verbo climb, trepar, escalar, trepar. Gerlín was climbing with her friend, Frederick Erickson. Gerlín was climbing with her friend, Frederick Erickson. Gerlín estaba trepando o escalando con su amigo Frederick. Frase número cuatro. Usaron el verbo try, intentar. Frederick was trying to tie some rope. Frederick was trying to tie some rope. Es porque supongo que estaban narrando algo que estaba sucediendo en una escalada. Dice que Frederick estaba intentando amarrar la cuerda. Bien, sigamos con los ejemplos. Ahora, lo que estábamos viendo era el pasado continuo. Ahora, ejemplos del pasado simple. ¿En qué consiste el pasado simple? Ya pasó. Y usamos acá verbos que pueden ser regulares e irregulares. Normalmente nosotros, como hispanos, siempre nos han enseñado los verbos en columnas. Columna uno, dos y tres. Columna uno es el verbo neutral o básico en infinitivo. Que al traducirlo es ar, er, ir. Simple, simplemente que pasó. Y participio no es el tema de hoy, pero es la tercera columna que termina en español. El pasado, er, ir. Find, found, become, became, go, went, see, saw, think, thought, come, came, give, gave, make, made, no, knew, buy, bought, bring, brought, take, took, eat, ate, leave, left, drink, drunk, have, hat, save, set, tell, tool, get, got, cost, cost. Bien, ¿por qué puse los verbos en progresivo y ahora en simple? Porque los vamos a necesitar para armar las frases. Tenemos una regla que dice, we often use when, porque el tema vamos a conectar frases con when, va antes del pasado simple. Dice, con frecuencia utilizamos when, antes del pasado simple. Y utilizamos while, antes del pasado continuo. Bien, y ahora sí vamos a armar las frases en pasado continuo versus pasado simple. ¿Ok? Tenemos aquí una estructura. Yo hice esta estructura para que ustedes la vean. Dice, past continuous. Hay una coma. Luego dice, past continuous. ¿Qué es el past continuous? Pues necesito saber los auxiliares que es was and where, porque estoy usando el verbo to be, más la terminación del verbo en ing. Ahí está la coma en la mitad que separa las dos ideas. Y luego, pues, continúo con el pasado continuo, otra vez was where, más el verbo en ing. Entonces, observamos la figura. Hay una chica con una pera en la mano. Hay un detective pendiente de que estamos haciendo. La frase dice, she wasn't eating an apple, she wasn't eating an apple, coma, she was eating a pear. Ella no estaba comiendo una manzana, ella estaba comiendo una pera. Podemos invertir la frase. Decimos, ponemos lo positivo al comienzo y lo negativo al final. She was eating a pear. She wasn't eating an apple. Primer paso. Tenemos que saber la conjugación de los verbos con ing, en pasado progresivo. Y, para el siguiente tema, necesitamos saber los verbos, tanto regulares como irregulares, en pasado simple. Segunda frase. Estamos utilizando la estructura pasado continuo, coma, pasado continuo. Vamos directamente a la imagen. Vemos unas chicas que están caminando y dice, Primera frase, parte positiva, segunda parte negativa. They were walking by the woods. They weren't walking by the street. Ellas estaban caminando en el bosque. Ellas no estaban caminando por la calle. Cambio el sentido, primero negativo, luego positivo. They were walking by the street. Sorry. They weren't walking by the street, coma, they were walking by the woods. Ellas no estaban caminando por la calle. Ellas estaban caminando en el bosque. Bueno, y ahora tenemos las frases cuando vamos a narrar con while. Sé que se puede utilizar en el centro, pero la estructura que estamos manejando es al comienzo. En otras clases lo trabajaremos en otra ubicación, pero por ahora nos vamos a quedar solo al comienzo. While, luego viene, la parte del verbo viene en pasado continuo. Hay una coma y termina la narración en pasado simple. Por eso es que aquí necesitamos ya sabernos los verbos en pasado simple. Una imagen, hay una chica con un celular. No sé qué pasa. Vamos a ver qué nos van a contar. While she was taking a selfie, coma, she dropped the phone. While she was taking a selfie, she dropped the phone. While she was taking a selfie, she dropped the phone. ¿Ok? Next one. Vemos la imagen. Hay una persona del otro lado de la ventana, un vidrio roto, un balón y unos chicos acá al frente. Mantenemos la estructura. Rojo, while, pasado continuo y termina en pasado simple. While we were playing in the park, coma, we broke the glass. Mantenemos la estructura. While, pasado continuo, coma, pasado simple. ¿Listo? No olviden la técnica. Vamos. Bien, ahora llegamos a la frase que se conecta en la mitad por la palabra when. Tenemos al comienzo el pasado continuo representado en azul. When en rojo. Past simple en color verde. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, ahí están unas personas en una fiesta, hay una orquesta y dice, we were dancing in the party when the lights went out. Estábamos bailando en la fiesta cuando se fue la luz. Cuando se fue la luz. We were dancing. Verbo auxiliar con el verbo ing. When en la mitad no lleva coma y termina con verbo en pasado simple. Siguiente. Primero la imagen. Vemos una persona sentado sobre una silla al lado de una ventana. Pasado continuo azul. When, rojo, passing por verde. Decimos, he was sitting next to the window when he heard the thunder. He was sitting next to the window when he heard the thunder. Él estaba sentado cerca a la ventana cuando escuchó el trueno. He was sitting next to the window when he heard the thunder. ¿Ok? Bueno, entonces no tenemos más ejemplos. Los demás los hacen ustedes. No olviden suscribirse. Compartan este video para que otros también aprendan. Recuerden que we can learn together. Podemos aprender juntos. Bueno, entonces no se diga más. Hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.